Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, domingo 26 de marzo. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, este es el video de las ofertas para la farmacia de Walgreens que empiezan marzo 26 y terminan abril 1. Y vámonos con la oferta de los productos Stoppable, Downy, Tide, Bound. Estos productos esta semana los podemos encontrar por 4 productos por 9 dólares. Esta oferta la puedes hacer en línea o la puedes hacer en la tienda y puedes pagar con puntos, puedes pagar con una Store Cupon. Para estos productos lo que necesitamos hacer es comprar 4 en una misma transacción. Entran estos Tide Simply, Tide Otsi, Downy y los Tide Simply Pads, ¿ok? Para este producto que ves aquí, tenemos un cupón digital disponible de 50 centavos que se ve así, ¿ok? Espero que ustedes lo tengan, este de 50 centavos. Hay otro cupón digital disponible que es para los Simply Tide Pads. Este simple de 50 centavos que se ve así. Si tú tienes uno de 1.50 que se pueda agregar para lo que son los Downy o los Unstoppable, súper bien. Estuvieron agregando cupones, pero esos cupones yo no los tengo. Ciertas cuentas tienen esos cupones de Downy que es de 1.50, ¿ok? Bueno, voy a poner estos en el carrito. Aquí están mis 4 productos en el carrito, 2.25 cada uno y mis 2 cupones de 50 centavos. Haciendo estos productos por 9 menos 1 dólar en cupones a 8 dólares o 2 dólares cada uno antes de los taxes. Siguiente oferta sería para los productos Orial Paris El Buy. Esta oferta se tiene que realizar en línea solamente, solamente en línea, porque hay una promoción que cuando compramos dos productos se nos van a descontar 3 dólares. Es automático, no le tienes que dar clip a ningún cupón, pero hay un cupón digital disponible de 3 dólares y hay un cupón digital disponible que es My Walgreens. Estos son más caritos. Los que vamos a estar comprando van a ser estos que cuestan 4 dólares y 99 centavos, pero si tú quieres los de botella negra los puedes obtener, pero te van a salir un poco más elevado el precio, 50 centavos más la botella, ¿ok? Así que estos que cuestan 4 dólares y 99 centavos. Tenemos este cupón My Walgreens de 2 dólares de descuento en la compra de 2. Aquí están mis dos productos en el carrito, 9 dólares y 98 centavos. Aquí está mi cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 y aquí tenemos 3 dólares de descuento cuando compras dos selectos Orial Paris El Buy Products. Ahí está 3 dólares y 2 dólares de My Walgreens, el cupón de la tienda de Walgreens cuando compramos dos, conocido también como IBC, ¿ok? 9.98 menos 8 dólares en descuentos pagaríamos 1.98 por estos productos o 99 centavos cada uno antes de los taxes. Te recuerdo que para que se descuente los 3 dólares en dos instantáneos no tienes que tener agregado ningún código, ¿ok? Y recuerda que este promos en cupos, lo que es el cupón de la tienda y lo que es el descuento instantáneo son descuentos de la tienda. Así que si tú quieres hacer una oferta de SPEN, eso nos afecta, tienes que descontarlo antes. También recuerda que para hacer una orden pick-up para recoger en la tienda, el mínimo es de 10 dólares y lo que es el descuento instantáneo y el cupón de la tienda nos afecta. Así que tienes que llegar a tus 10 dólares y más ya descontando estos descuentos. Siguiente oferta sería para los productos L'Oreal Paris Color Reaching. Esos productos están en liquidación y la semana pasada te dejé saber de estos productos. Siguen en liquidación por el precio de 5 dólares y 49 centavos. Hay como dos variedades de estas. La otra es de color doradito y diferentes colores que tú puedes escoger, ¿verdad? Tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra de dos y ahora sí está activo este cupón de 2 dólares de descuento en la compra de dos, ¿ok? Ese es un cupón MyWilderings que se junta con el cupón del fabricante. Están compras uno, el segundo a mitad de precio y entran en el booster de gastas 25 dólares en cosméticos y te darán 7 dólares Wallerings Cash Rewards. Recuerda que para los boosters no podemos pagar con puntos y lo que es el cupón IBC o cupón de la tienda nos afecta a nuestra compra. Tenemos que deducirlo antes de llegar a los 25 dólares. Aquí ya tengo mis tres productos labiales. Por los 13 me hace un total de 13 dólares y 72 centavos. Y bueno, aquí están mis descuentos, 3 dólares de descuento en la compra de tres productos elegibles cosméticos. Cabe recalcar que esta oferta no se puede juntar con la oferta de shampoo porque solamente a una oferta se nos va a aplicar el 3 dólares de descuento instantáneo. Mi siguiente descuento es de 2 dólares MyWilderings en la compra de dos. Como nos estamos llevando tres productos, pues nos está descontando 3 dólares. Este es un cupón de la tienda y el otro cupón de 5 dólares del fabricante. Mi total a pagar después de todos los descuentos sería de 2 dólares y 72 centavos antes de los taxes. 2 dólares y 72 centavos antes de los taxes o alrededor de menos de un dólar cada uno. Menos de un dólar cada uno para este producto que cuesta 10 dólares y 99 centavos. Súper precio. Siguiente oferta sería para los productos Scott. Puede ser papel servilleta o puede ser papel higiénico. Tenemos un cupón digital MyWilderings que es de 1 dólar y 25 centavos en la compra de un producto, pero se puede aplicar hasta cuatro productos. Ahí están los productos que califican. Así cada producto nos quedará por la cantidad de 3 dólares y 75 centavos antes de los taxes. Y bueno, vámonos con las ofertas de la semana. Recuerda que las ofertas de la semana se tienen que hacer en transacciones separadas porque solamente una recompensa vamos a recibir. Estas ofertas pueden realizarse en la tienda. Son ofertas para realizar en la tienda, pero hay algunas ofertas que nos dice que nos van a dar puntos si lo hacemos en línea. Yo ya lo hice, he intentado hacer estas ofertas y sí te dan puntos al realizarlo en línea, pero antes hay que checar qué ofertas son. Ok, para estas ofertas de la semana entran los productos Cress, Oral-B, Olay, entran lo que son los productos Chilet, Old Spice, Pantene y los productos Pampers. Ok, ahora en un momento te explico algo un poquito raro que está en la aplicación o en estas ofertas de esta semana. Ok, vámonos primero con los productos Cress y Oral-B. Para estos productos dice que van a estar con el precio de 3 dólares a 4 dólares. Cuando compramos 3 nos estarán dando 5 dólares Registro Reward. Recuerden que cuando nos están dando Registro Reward es para hacerlo en la tienda. Esas ofertas son para hacerlo en la tienda cuando nos dan Registro Reward. Ahora, yo me voy por los cepillos más económicos que cuestan 3 dólares, que está aquí. Ok, pero si tú le deslizas para abajo, tenemos un cupón digital de 2 dólares que se nos aplica a este producto. Perfecto, pero aquí dice compras 2, te estarán dando 4 dólares Wall Ring Cash Rewards en línea. Ok, estoy hablando ahora en línea. En la tienda es compras 3, te estarán dando 5. En línea aquí dice compras 2, te estarán dando 4 dólares. Un poquito confusa esta oferta. Ok, así que bueno, si yo compro una pasta y un cepillo de 3 dólares es 6 dólares en línea. Correcto, si yo solamente tengo un cupón digital de 2 dólares, que es para lo que es el cepillo. Estaba buscando cupón digital para pasta, no tengo para pasta. Pero si tú tienes uno para pasta de 2 dólares, pagaríamos. Serían 6 dólares menos 4, pagaríamos 2. Pero estaremos recibiendo 4 dólares Wall Ring Cash Rewards haciendo estos productos gratis y con 2 dólares de ganancia. En línea, para una orden para recoger en la tienda. Ok, como yo no tengo el otro cupón de 2 dólares para lo que es la pasta, para la otra pasta que cuesta 3 dólares, que te voy a mostrar aquí que hay una pasta que cuesta 3 dólares. Ok, por aquí está la pasta. Mira, esta que cuesta 3 dólares, pues bueno, no tengo cupón. Ok, entra también los Floss Pick. Esto, vamos a ver si hay cupón. No hay cupón. Mira, aquí dice, compras 2, te estarán dando 4 dólares Wall Ring Cash Rewards en línea. Ok, en la tienda dice, compras 3, te estarán dando 5. Espero no confundirlos, ok. Trato de hacerlo mejor, explicar lo mejor que puedo. Ahora, para este producto, también nos sale gratis esta pasta de niños Cress, porque el cupón de 2 dólares que estoy utilizando se aplica para estas pastas Cress. Así que nos saldrían, serían 6 dólares menos 2 en línea, porque también están en línea. Mira, en línea también está, compras 2, te dan 4. El cupón de 2 dólares que les acabo de mostrar, si se aplica para esto, yo ya lo puse en el carrito, serían 6 menos 2, 4 dólares y nos regresan 4. Te salen gratis las pastas de niño. Pero aquí yo vi otra pasta de niño, esta que cuesta 4 dólares, esta que cuesta 4 dólares y hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de un producto para estas pastas, ok, que cuestan 4 dólares. Yo las voy a poner en el carrito, pero esta no me dice que me va a regresar nada. Yo lo estuve poniendo en el carrito y si regresa el poniendo esta pasta y un cepillo. Y bueno, aquí están mis productos en el carrito. Mira, está la pasta Cress de niño, está el cepillo de 3 dólares. Aquí está mi cupón digital de 2 dólares y mi cupón digital de 3 dólares. Mi total en producto 7, pero en cupones 5. Estaremos pagando 2 antes de los taches, pero estaremos recibiendo 4 dólares al comprar 2. Aquí se ve que 5 dólares porque es el mes de mi cumpleaños, así que recibo un poquito más. Es 4 dólares, quedándonos estos productos gratis y con una ganancia de 2 dólares en línea solamente. La siguiente oferta de la semana es en los productos Soleil. Compras 3, te estarán dando 5 dólares. Registrar reward. Tenemos un cupón digital de 5 dólares en 3 que le vamos a estar dando clip. Y tienen el precio de 7 dólares, ok. En la tienda dice, compras 3, te estarán dando 5 dólares. Registrar reward, que es el papelito que se imprime en la máquina de las Catalinas. Usualmente dan store cupón, así que no te recomiendo pagar con un store cupón. Entran los productos All Spice y los productos Olay. Ahora, yo voy a estar poniendo lo que son 3 productos de jabón de barra. Ya le di clip a mi cupón de 5 dólares en 3. Pero en línea dice, compras 3, te estarán dando a 5 dólares Wolverine Cash Awards. Así que esta oferta la podemos hacer en línea, ¿verdad? Igualmente que la oferta anterior que te acabo de mostrar del Oral-B. Y bueno, primeramente aquí están mis 3 productos del Olay. 3 productos de barra, 21 dólares. Mi cupón digital de 5 dólares, ok. Estaremos pagando lo que es la cantidad de 16 dólares antes de los taxes. Pero estaremos recibiendo 5 por comprar 3. Aquí yo estoy recibiendo más por el mes de mi cumpleaños, ok. Así que vamos a hacer las cuentas. 21 dólares menos 5 dólares del cupón y menos 5 dólares en recompensa. Nuestro total por los productos serían 11 dólares. Si lo dividimos entre los 3, pues cada producto nos queda por 3 dólares y 66 centavos. Que no es un mal precio, pero te quedaría mucho mejor si lo unes con un booster de gasta. Recuerda que con los boosters de gasta no puedes pagar con puntos. Pero en esta oferta, así por si lo haces por sí sola, como lo ves aquí, sí puedes pagar con puntos. Siguiente oferta sería con los productos Pantene. Están con el precio de 5 a 9 dólares. Y tenemos un cupón digital de 3 dólares en 3. 3 dólares en 2, perdón. 3 dólares en 2. Entran estos productos. Ahí están. 3 dólares en 2. Recuerda que esta oferta al realizarla en la tienda te estarán dando 4 dólares. Registry Award por comprar 3. Te recomiendo no utilizar un store cupón porque usualmente lo que dan es store cupón, ok. Así que voy a estar poniendo los productos más económicos que son estos. 3 productos Pantene. Shampoo o acondicionador. Hay un cupón digital de 3 dólares en 2. Y en línea dice que al comprar 3 te estarán dando 4 dólares Wall Ring Cash Rewards, ok. Al comprar 3 nos estarán dando 4 dólares Wall Ring Cash Rewards, lo mismo que dice en la tienda, ok. Nada más para verificar, me regrese lo mismo que dice en la tienda. Al comprar 3 te dan 4. Bueno, yo ya puse mis productos en el carrito. Aquí están mis 3 productos en el carrito. Esto por los 13 más un total de 15 dólares. Descontaremos 3 dólares del cupón. Pagamos 12 antes de los taxes, pero estaremos recibiendo lo que es 4 dólares en puntos. Haciendo estos productos por 8 dólares los 3 productos. 8 dólares los 3 productos. Aquí me están dando 1 dólar etcétera por mi cumpleaños, ok. Pero ahora quiero agregar lo que son los productos de Barra Olay. Ay, ya me voy a ver si me deja agregar aquí. Bueno, aquí puse el Body Wash que es lo más rápido que tenía para poner. Recuerden que el Body Wash Olay o los de Barra están 3 a 7 dólares. 3 por 7.21. Ahí está mi cupón del Olay. Mi cupón del Pantene. El cupón del Baby AC. Ese es un código Baby AC. Mi total en cupones, mi total en productos, perdón, 36. Mi total en cupones 8. Pero miren lo que me están regresando aquí. Me están regresando 19 dólares. Yo tengo un booster de gastas 7. Gastas 25, te estarán dando 7. 7 más 5 de los productos Olay que me van a regresar. Serían 12 dólares. Más 4 de los productos de los Pantene. Serían 16 dólares, ¿verdad? Aquí me están regresando 3 dólares más por el mes de mi cumpleaños. Tengo la sospecha que estas dos ofertas se están juntando porque son diferentes, ¿ok? Vamos a tener mucho cuidado en hacer estas ofertas porque se ven diferentes y tal vez las podamos juntar. Porque una dice compras 3, te estarán dando 5 y la otra dice compras 3, te estarán dando 4. Bueno, tengo esa sospecha. Yo por el momento no puedo ir a la tienda. Más tardecito yo iré. Pero si ustedes, algunos de ustedes la va a tratar, por favor déjenos saber si es que les dan las dos recompensas. Ya sea en línea o en tienda. Bueno chicos y chicas, aquí yo me quería sacar esta espinita que yo traigo con estos productos. Estas ofertas de la semana, esta semana en Walgreens. Porque son dos ofertas como diferente, ¿verdad? Compras 2, te están dando 4 en línea. Compras 3, te estarán dando 5 en la tienda, ¿ok? Me vine a otra cuenta que no tengo boosters. En esta cuenta no me dieron boosters de gastas 25 y te dan 7. Así que me vine a esta cuenta, puse lo que son dos cepillos de 3 dólares. Puse los 3 soleil que son 21 dólares. Y aquí están los cupones que se me están descontando. El código Watson está trabajando. También el código Baby AC también está trabajando. Pero bueno, aquí no se me descontó ese código. Mi total en productos 27. Después de los cupones, ya con impuestos 20 dólares y 15 centavos. Pero miren lo que me están regresando en esta oferta. Me están regresando 10 dólares. Ok, vamos a hacer las cuentas. Porque recuerden que es el mes de mi cumpleaños. Y esta tarjeta está ligada con el mes de mi cumpleaños. 5 dólares por los soleil. Y 4 dólares por lo que es los productos del Oral-B. Son 9 dólares, ¿verdad? Así que no sé cómo ven, chicos. Si estas ofertas se pueden juntar. Si es así, es una muy buena noticia. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.